Sacamos hasta todo lo que tenga que ver con Finebra porque estamos con Guillermo Memo Rojas, uno de los grandes pilotos, representándonos muy bien, el único que ha ganado en Grand Dame en la serie Rolex. Gracias por acompañarnos. Gracias, gusto estar de invitado en su programa aquí en Univision y pues a platicar un rato de autos. Bueno, y está aquí en Miami porque ya este fin de semana corre. Cuéntanos, esta es la tercera de doce carreras en el año. ¿Qué tanta presión hay en este momento para comenzar bien? Bueno, ahorita tenemos un poco de presión ya que somos los actuales campeones, somos campeones de la serie Grand Dame en 2008, 2010 y 2011 y lógicamente como campeones pues a veces hay más presión y desafortunadamente no nos fue muy bien en las primeras dos fechas. Hay mucho terreno que recuperar ahorita, la gente espera mucho en nosotros y pues esperamos que Homestead sea la primera victoria de esta temporada. Ahora Memo, corren en Miami, el Grand Prix de Miami este fin de semana. Un Grand Prix en donde generalmente les va bien, lo han hecho durante cinco ocasiones y todas ellas han estado en el podio. Sí, todas hemos estado en el podio en cinco ocasiones y de esas cinco me parece que tres han sido victorias. Entonces históricamente ha sido una carrera que nos ha tratado bien, esperemos esta no sea la excepción. Bueno, pero lo que sí se sabe Memo y se sabe allá Vox Populi que este es uno de los circuitos más pesados, acaba mucho llantas, háblanos un poquito de lo que es la estrategia de tu equipo para poder salir avante, no es fácil. No, muy bien, estoy sorprendido porque sí saben, pero por esto en el lugar correcto no. La verdad es cierto, es la pista que más desgasta las llantas, es muy interesante lo que dices y se vuelve muy demandante porque no solo es ir rápido, pero el piloto tiene que administrar bien el auto, administrar cómo degradas tus llantas porque puede ser muy rápido al principio de la carrera, pero si no te duran las llantas al final no puede ser nada. Ahora, la que sabes Claudia, yo no tanto, ¿por qué es que se desgastan tanto las llantas en la pista de Miami? Bueno, también es muy buena pregunta, fíjate que por algún motivo el asfalto que usaron para pavimentarla, como saben el asfalto al final ya son pequeñas rocas con chapopote, así decíamos en México, si lo conozcan diferente en otro lado, y las rocas que ocuparon para pavimentarlo son muy abrasivas, o sea, entonces como un rayador de queso literal desgrada mucho las llantas, es muy áspera la superficie, como pueden haber superficies más suaves, esta es muy áspera, entonces las llantas se las va comiendo. ¿Y las condiciones tampoco ayudan? El calor de Miami. El calor, y me imagino que la estrategia del equipo pues tendrá que ser muy cuidadosa con las paradas y demás, por el mismo tema de las llantas, ¿no? Que las irán cambiando varias veces durante la carrera. Exactamente, es muy importante porque a veces puedes cambiar tu estrategia de llantas de manera que te queden tu último parada de pits, que sea el turno más corto para que en el último turno no tengas que rodar tantas vueltas con llantas y puedas así ir a pelear la victoria. Y hablando precisamente de pelear la victoria, obviamente estás en la primera parte de una temporada de 12, ¿qué tienes que cambiar en este momento, no solo para esta carrera sino en las próximas, especialmente porque tuviste un inicio de temporada más bien rocoso? Pues empiezas a ganar, si no. Ah, pero se dice fácil, pero en la... Ya con eso se arregla todo. Ah, no, que sí, hasta yo lo arreglo, pero digo, en tu... yo iba a decir en la esquina, pero en tu equipo es muy importante mantener una cohesión, ¿qué tan difícil es después de frustración tras frustración volver a engranar? Mira, tengo la fortuna de estar en uno de los mejores equipos de los Estados Unidos, que es Shikganazi Racing, han sido campeones en las clientes de Indianapolis, en IndyCar, han ganado Carras en Ascar y, bueno, en Grand Am también con nosotros. Y es un equipo que la verdad es difícil que se caiga bajo presión, o sea, no la primera vez ni la última que vamos a estar bajo presión. Sí hay algunos temas técnicos que tenemos que mejorar, la aerodinámica del auto es uno de ellos, hemos estado haciendo pruebas en túnel de viento las últimas semanas, ya son temas un poco más técnicos, pero... Pero pues estamos, ahora sí, como dicen, haciendo la tarea y cuando haces bien la tarea, pues te sacas 10 en el examen. Claro. Oye, Memo, rápidamente, este boom que le ha dado el Checo y que le ha dado mal donado a la disciplina como tal en Latinoamérica, pues ha sido tremendo, ¿no? Sin duda, ahorita se está viendo un gran autobúsculo para Latinoamérica, particularmente puedo hablar de Checo, de México, que porque Checo es amigo mío y es parte de mi escudería, es la escudería Telmex. Entonces, lo vi crecer desde que era chiquito, entró a la escudería y lo he visto cómo se ha desarrollado y creo que está haciendo un excelente trabajo, la verdad. Creo que es muy sano y muy bueno para el automovilismo. Pues muchas gracias y muy buena suerte en la carrera este fin de semana. Esperemos, desde luego, que regreses aquí a esta que es tu casa. Hombre, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros hacemos una pausa, pero no se vaya porque regresamos con muchísima más información.